Antes de informar con detalle las referencias que hizo hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López contra Felipe Calderón y contra el gobernador de Nuevo León, permítame saludar y lo agradezco mucho al licenciado Alejandro Robledo. Él es abogado de los cuatro militares detenidos en el campo militar número uno, entre ellos el general brigadier José Rodríguez Pérez, quien está acusado de haber dado muerte, de acuerdo con el informe de Alejandro Encinas, de haber dado muerte a seis de los integrantes de la comunidad de Ayotzinapa a raíz de la noche trágica de Iguala. Alejandro, abogado, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos temprano para hablar de todo esto, toda vez que nos enteramos. Van ustedes a proceder en contra de Alejandro Encinas, hasta donde entiendo. Muy buenas tardes. Don José, buenas tardes. Pues vamos a proceder en contra de él y de contra quien resulta responsable porque la falsificación de esos chats que incriminan dolosamente a nuestros clientes sin prueba alguna, no puede pasar desapercibida para esta defensa. En este momento son cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, comenzando por el general brigadier, quienes están en prisión en el campo militar uno A. Efectivamente, están detenidos, procesados, con auto de formal prisión, por el delito de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, con algunas distinciones entre que no tienen todos los mismos delitos, pero básicamente es así. En este momento están vigentes cinco órdenes de aprehensión, cuatro ya fueron ejecutadas, falta una más y fueron desechadas dieciséis órdenes de aprehensión. Sin embargo, el presidente de la República dijo esta mañana, hablo de militares, presuntos participantes en el tema. El presidente dice, se van a volver a revisar, porque incluso las pueden volver a revivir. ¿Qué hay al respecto, licenciado Robledo? Pues difiero de la opinión técnica jurídica del presidente, porque la verdad es que si ya se desistieron de las órdenes, es decir, del ejercicio de la acción penal, no veo jurídicamente cómo se puedan volver a revivir. ¿Cuál es su opinión de todo lo que ha sucedido en relación con lo que reveló el periódico el New York Times, que ya fue descalificado por el presidente? Pero independientemente de ello, pues es un golpazo, ¿no? Haber dicho que se construyó la nueva verdad de la 4T respecto al caso Ayotzinapa, con base en evidencias que el mismo Alejandro Encinas reconoce como inconsistentes. Nosotros como defensa siempre dijimos que esos mensajes de texto, esos whatsapps, eran falsos que estaban fabricados. No sabemos por qué. Que no tienen valor probatorio alguno, que no tienen cadena de custodia, que no tienen determinación de origen, y que no tienen sobre todo, y si no, que el subsecretario me enseñe, la autorización del juez que ordenó esas intervenciones telefónicas. Porque aquí ya no vamos a hablar de mensajes, y ya vamos a hablar de entrevistas, y de informes. Vamos a hablar del proceso penal. Y el rigor del proceso penal exige que demuestre técnicamente todas sus acusaciones. Y eso le va a costar mucho trabajo. Ya saben sus clientes, los militares detenidos, ya saben este proceso. ¿Qué le han dicho, abogado? Bueno, yo he estado en contacto permanente con mis clientes, hemos hablado con ellos. Los militares detenidos, pues están relativamente tranquilos, aunque están con la pena de la prisión preventiva, y el saber que se están jugando literalmente la vida en un proceso penal plagado de inconsistencias, plagado de pruebas falsas, con la imputación singular y de oídas de un asesino, como es el Gil, que es el asesino que hoy Alejandro Encinas utiliza como testigo protegido para acreditar dolosamente un delito que no existe en contra de los militares y de las Fuerzas Armadas. Entonces, a nombre del general José Rodríguez Pérez, general brigadier, del capitán José Martínez Crespo, del subteniente Fabián Pirita Ochoa y del sargento Eduardo Mota Esquivel, ustedes van a proceder jurídicamente, judicialmente, en contra de Alejandro Encinas y quien resulte responsable. Es lo que usted nos ha dicho. Sí, por supuesto, y vi algunos tweets del subsecretario que dice que a pesar de las amenazas y todo este tipo de referencias, no, nosotros no estamos amenazando, nosotros vamos a proceder, no es una amenaza, es como va a ser. Le agradezco mucho, abogado, gracias Alejandro por esta información y por tener contacto con la audiencia de Grupo Fórmula sobre este tema. Don José, el agradecido soy yo y estoy a sus órdenes.